Hola amigos de Android desde Cero. Bueno, hoy vamos a ver un curso bastante llamativo que es como pasar de una actividad a una segunda actividad. Para ello lo que necesitamos es, en este ejemplo que es muy básico, ¿vale? Es de un botón, pues al pulsar un botón en la Main Activity pasar a la segunda actividad. Lo primero que hacemos sería crearla, ¿vale? Dentro del paquete creamos una nueva Activity, es como siempre, EntiActivity, recordad ya se ha explicado por qué, y le damos el nombre de secundaria, básicamente, ¿vale? Segunda Activity, puede ser, como vemos nos crea el layout, ¿vale? El archivo XML con este nombre. Le damos a finalizar y vemos que se nos ha creado tanto la clase, ¿vale? El archivo .java como el archivo .xml. Lo que vamos a hacer es ver que tiene un relativo layout, en este caso da igual, lo único que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser un test view, que le damos BrackContent y BrackContent, todo esto ha sido explicado y lo que le ponemos es un texto, ¿vale? Que es la segunda actividad. Para que nos quede claro cuando pulsemos que realmente está haciendo lo que queremos, ¿vale? No tiene ningún tipo de código, ¿vale? Difícil. Y en la MainActivity.xml lo que hemos creado, ¿vale? Es un botón, ¿vale? Recordamos el botón, le damos un ID, en este caso saltar, de saltar a la siguiente Activity, el ancho y el alto y el texto salvar, que significa saltar a otra actividad, ¿vale? Esto lo cambiamos aquí en ValuesStream, ¿vale? Y ha sido explicado, con lo cual ya sabemos para qué es. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es crear la magia del código en la clase, en el MainActivity, ¿vale? Que cuando pulsemos ese botón, nos pase lo primero que hacemos, lo declaramos y luego en el método OnCreate, pues le damos valor, en este caso, al botón, ¿vale? Lo primero, como siempre, lo casteamos, luego le encontramos su vista, ¿vale? R.id.saltar, ¿vale? Este saltar nos viene del XML, como hemos visto, de este ID. Ya lo tenemos y ahora lo que habría que hacer, pues bueno, sería implementar el método OnClickListener, ¿vale? Para que escucháramos cuando se pulsa el botón, esto lo hemos visto en cursos anteriores, como siempre es implementar el método, como vemos es el método OnClick. Aquí lo tenemos, lo sobreescribimos y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este ejemplo ya lo hemos visto más veces, con un switch, pues analizamos el v.getId, ¿vale? La de la vista, el ID que obtenemos cuando se ha pulsado y nos encontramos con el caso de que ha podido ser R.id, como ha podido ser, en este caso solo hay este caso, no hay más, o sea que va a entrar por aquí y el break y luego lo que vamos a hacer entre medias del caso y su break es el código de cómo pasar de una activity a la segunda activity. Pero para eso hay que recordar, ¿vale? Que en el botón tenemos que ejecutar el método secOnClickListener, ¿vale? Para que no tengamos problemas de que cuando pulsemos el botón se nos ejecute el código que queremos. En este caso, ¿qué código queremos ejecutar? ¿Vale? Lo que tenemos claro es que para pasar, ¿vale? Vamos a ver un nuevo elemento, ¿vale? Una nueva clase que se llama Intent, ¿vale? Que lo que hace es una descripción abstracta de una operación a realizar. En este caso, esa es la descripción que vas a encontrar en internet, pero lo que hace es pasar del activity al que nos encontramos a la activity que queremos ir. Para eso, lo que hacemos es crear el objeto Intent, ¿vale? De nombre Intent y le damos valor, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es un NewIntent, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Vemos que de las opciones que tenemos que utilizar es la que le pasamos primero un contexto. El contexto es el MainActivity.this, es decir, donde nos encontramos. Y el segundo parámetro que le enviamos es a donde queremos ir, que es al secundaria, ¿vale? Activity.class, ¿vale? Porque hay que pasarle una clase. Este es el código, ¿vale? El Intent que nos va a pasar del MainActivity donde nos encontramos al SecundariaActivity, que es a donde queremos ir. Pero, para que eso ocurra, hay que inicializarlo a través del método StartActivity, en el que se le pasa un Intent, que es el que hemos hablado, ¿vale? Importante, con este simple código, ¿vale? Estas dos líneas, ya pasaríamos de la Activity a la que estamos, a la que queremos ir. Y todo pulsando el botón Saltar. Una cosa que es interesante ahora ver es aquí en el AndroidManifest, que ya hemos hablado más veces de él y seguiremos hablando en el futuro de él, porque es súper importante. Vemos que se nos ha creado la Activity, ¿vale? SecundariaActivity, ¿vale? Y no hemos tocado nada. Esto lo crea el archivo, o sea, esto lo crea el IRE Android Studio solo, porque lo ha detectado y ya está. Y ya la tenemos totalmente operativa. Luego ya veremos que se puede añadir código dentro de la actividad, pero eso no es el asunto de este manual. Y bueno, ya lo tenemos. Ya podemos ejecutar la aplicación. Vemos el emulador. Está cargando el Gradle, ¿vale? Esperamos que acabe. Vale, ya dice los... Se han aplicado los cambios, así que simplemente pinchando al botón Saltar a otra Activity nos tiene que enviar a la segunda Activity. Como hemos visto, funciona perfectamente y ha sido todo muy simple. Nos vemos en Android desde cero punto com.